Bien, ahora que ya conocemos las notas en el diapasón de la guitarra, proseguimos a abordar el modo menor, recordemos que desde la época del renacimiento, todos esos años atrás ya nos legaron la música occidental dos modos, modo mayor y modo menor, el modo mayor digamos es el que se recomienda abordar desde un principio, primero porque es de mayor uso, es relativamente más fácil, en fin, y también ustedes van a encontrar o vamos a encontrar piezas, canciones en modo menor, bueno pues algunos dirán que es un tántico un poco más difícil, pero nos vamos a dar cuenta que no, todo es cuestión de práctica, de conocerlo, entonces yo les había dicho que desde el siglo XVII cuando empezó la armonía, esta funcional tonal, hay como unos grados, usted puede enlazar cualquier tipo de acorde en la armonía, pero digamos en términos pedagógicos se recomienda llevar un orden por grado de dificultad de menos a más, entonces aquí hay una progresión armónica que es primer grado, estamos en modo menor, quinto grado, vamos a utilizar la escala menor, la escala armónica, pero por ahora, pues se lo menciono, pero por ahora no les voy a explicar eso, eso es un poquito más complejo, entonces el quinto grado de modo menor por ahora vamos a hacerlo mayor, pero con una séptima menor, como si fuese mayor el que vimos, pero el cuarto grado va a ser menor, cuando estemos en modo menor, el cuarto grado es menor, recordemos que en el modo mayor, cuando lo vimos, el mayor era mayor, el quinto era este mismo, mayor con séptima menor, y el cuarto era mayor, en modo mayor, pero como estamos en modo menor, vamos a seguir este orden, y se recomienda estudiar estos acordes básicos, si ustedes tienen esto pueden cantar ya, tocar, cantar, miles, miles de canciones populares del mundo con esos tres acordes, muchas de las, la mayoría de las canciones populares de América Latina, de Sudamérica, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, digamos que hay canciones, piezas sencillas que utilizan esos acordes, que recordemos cumplen función de tónica, en modo menor en este caso, tónica, dominante, y subdominante, entonces vamos a comenzar con este orden, la menor, el quinto grado es mi7, y el cuarto grado es re menor, así sucesivamente, esto pues yo se los comparto en un, en un documento en formato PDF, ahora vamos a aplicar la teoría que vimos aquí a la práctica, bien, entonces dijimos que la primera progresión en modo mayor, en modo menor, que vamos a estudiar, es la menor, la tónica es la menor, el quinto grado de la menor en este caso es mi7, vamos a hacerlo de esta forma sencilla por ahora, si usted quiere hacerlo así, ok, o si usted quiere hacerlo así, no hay problema, pero trato de facilitarles el aprendizaje, háganlo con dos deditos así, la menor, tenga presente los bajos principales, la menor, cuando estemos en la, la quinta cuerda, cuando estemos en mi, la sexta cuerda como bajo principal, y el cuarto grado es re menor, el bajo principal es la cuarta cuerda, entonces practíquelo así, por ahora, cinco, lento, cuente, entonces, un, dos, tres, cuatro, cambie, un, dos, tres, vuelva otra vez a la menor, un, dos, tres, ahora vamos al cuarto grado, un, dos, tres, cuatro, vuelva a un, dos, tres, cuatro, vamos al cinco, un, dos, tres, cuatro, Ahora, si usted no quiere tocar aquí, pues entonces repase, repase lento los cambios, los cambios, acá, luego, cambie, vaya haciéndolo lento, a algunas personas les va a causar dificultad, ese re menor, en fin, pero tengan paciencia, mucha calma, la guitarra demanda pues un sacrificio, un esfuerzo, pues bueno, pero cuando ya usted vea que ya está tocando, va a ver los frutos y pues bueno, eso va a ser una satisfacción para usted. Ahora, apliquemos esto a la forma marcha que estamos viendo, o sea, lento, así. Vaya contando, vaya contando, no. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Pase arreglo. Seguimos ahora con re menor, re menor como tónica, primer grado, entonces lo mismo, re menor, el quinto grado es la siete, re menor, el cuarto grado de re menor, pues hay una dificultad que es una cejilla, pero ya la vimos, que es sol menor. Entonces, tranquilos, no se preocupen, todos pasamos por ahí, todos en el mundo, todos los guitarristas en el mundo, pasaron por esta dificultad, pero eso se supera, pues es practicando. Entonces, tengan calma y tengan mucha paciencia. A algunas personas les va a doler los deditos, no. O sea, tomen el dolor como, yo siempre digo a los estudiantes, bueno, pues como con placer, ¿no? Díganle, uy, qué chévere, como hacemos en Colombia, qué sabroso, qué rico. ¿Así les suena? Ahora, verán que eso les pasa ya en una semana, en diez días, si usted se pone a practicar, ya lo va a sentir tanto dolor, ¿no? Bueno, entonces, hacemos lo mismo, vaya tocando, que suene bien clarito, ¿no? La siete, lento en un principio, háganlo, practiquenlo varias veces. Ahora, pasamos a Sol menor, es decir, de Re menor, haga la cejilla en el tercer espacio, dibujo de Mi menor, y trate con este dedo dos de reforzar un poquito la cejilla, uno, háganlo lento, lento. Si ve que no puede, frescos, tranquilo, pare, pero háganlo lento, lento, si quiere, pare. Sí, pero lo ideal es que lleven un orden, pero lo estoy haciendo como la mayoría de las personas, pues que yo he visto en estos procesos, que paran, lo hacen. Lo importante es que usted entienda qué está haciendo, y ya, pues, usted saca tiempo y lo va a practicar. Entonces, haga el mismo procedimiento. Lento, sin correr, lento, lo va a hacer lento. Vamos a Sol menor. Lento, sin correr. Lento. Lo importante es que usted también se va a distraer a reconocer armónicamente esta progresión en modo menor. Su orejita ya va identificando eso. Ahora pasamos al acorde de Mi menor. Como primer grado, cumple función de tónica, de reposo, de estabilidad. Su orejita, es decir, vaya acostumbrándose a identificarlo, a reconocer qué es un acorde menor y qué es un acorde mayor. Entonces, fíjense que en el modo menor da la sensación auditiva como de tristeza, como de melancolía, como de noche. No siempre es un acorde negativo, pero para que se vaya acostumbrando al desarrollo auditivo armónico. El quinto grado lo vamos a hacer lo Si7, sin cejilla. Por ahora sí, sencillo que vimos. Luego volvemos a Mi menor. Y el cuarto grado es La menor. Ya hemos visto. Háganlo por ahora lento. Vaya reconociendo los acordes. Si quiere, pues, lleve un patrón rítmico básico. Digamos, un rasgueo. Pero lo importante es que acostúmbrese a hacer los cambios directos. Si no puede, bueno, hágalo lento, lento. Bueno, cuando ya haya dominado eso, cuando trate de tocar en la forma marcha que hemos visto. La menor. Sin correr. Si7. ¿Eh?